Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y vamos a seguir con Deep Beyond Posiblemente esta sea la segunda y última parte del juego porque no creo que sea un juego tan largo Vamos a continuar con la historia, recuerden videojuego argentino con un estilo artístico muy interesante Es curioso porque es un juego que me ha relajado pero a la vez es un thriller, o sea tiene una historia muy misteriosa Pero es un juego relajante, no te mantiene como en esa tensión que otros juegos te generan porque bueno A cada rato está un enemigo ahí acechándote, no, es muy relajante, es muy bonito Pero tiene una historia que tú dices necesito saber cuál es el final y eso es lo que vamos a averiguar en este capítulo Bueno recordemos que aquí en el cuarto capítulo del juego se llama El Tesoro Y estamos bajando después de haber ya resuelto lo del faro y todo eso, no Pues vamos a ver qué nos espera por acá, dice que encontremos un barco pirata Se nota que el casco que tenemos actualmente es muy diferente al que teníamos originalmente Se nota que es el que agarramos, que era de nuestro papá o que está en nuestra casa porque se ve el borde cuadrado de nuestro casco Sí, tiene un efecto de la mirada según hace donde yo, mira él tiene un cierto impulso Es muy chévere esa parte La verdad yo me pregunto es cómo lograron hacer este juego, o sea cómo fueron los... Cómo fueron los... el trabajo de la parte artística para lograr esto en el juego Oiga y esto allá qué es Se puede subir uno allá No, no se puede Sí, cómo lograron todo esto porque parece un cómic pero es 3D Son varias cosas, ¿no? que combinaron Finalmente, Howard tenía razón después de todo Miren el barco pirata, ahí se ve la sombra Es el barco piracha Wow, oh Dios mío, esto es un super barcote Esto es un... esperen un momento Ah no, todo está bien Es un super barcote Muy pirata y todo pero tenía como tecnología y toda la cosa Tenía esta... Sigamos, ¿no? Listo Ya pude pasar Dice, levanta la jaula Miren porque acá hay algo Asumo que lo debo agarrar a algo de aquí Ah, claro, aquí Lo debo agarrar Lo pongo acá Y a medida que yo gire Va levantando la jaula, ¿cierto? Sí, porque si le doy toda la vuelta Ah, miércoles Pero quedó atrapada Si le doy toda la vuelta, pues, ¿qué va a pasar? Se va a volver a caer la jaula Ay, Dios mío, no era tan fácil como parecía No tiene sentido Ah, ya entendí Pues hagámoslo más fácil Demos la vuelta desde esta palanquita Creo que desde esta va a ser mejor ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Ay, no, como que sí la embarré Sí, porque ahora no quede A ver, ¿puedo pasar por debajo? No Venga, pero usted puede pasar por debajo Ahorita paso en un hueco O sea que sí o sí tengo que ¿Cómo sería? Esperen Ah, no, mentiras ¿Qué piensan ustedes? Ya Listo Ahora sí Listo, listo, listo El barril del Chavo del 8 Ah, bueno Creo que desbloqueé un logro Ahora tendré que subir por acá Ay, Dios mío Como que mejor me largo Pues es un barco pirata Y lo va a explorar ¿Se va a alargar o no? Bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia allá? ¿O hacia esta puerta? No se puede Está cerrada Malditos sean aquellos que entienden aquí con un corazón codicioso Espere, 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 entonces me voy para arriba No se da por acá ya algo que yo pueda resolver antes de meterme por allá No No, no, no hay nada No A ver Listo, sigamos allá entonces Bueno Por aquí no veo ninguna Camino Pero veo esto Ay, Dios mío Es el cáliz Gracias por cuidar de esto durante tanto tiempo Dios mío Algo me dice Que a partir de ahora Esta vaina se va a derrumbar O algo va a pasar Córrale, córrale, mija Córrale No Ay, Diosito ¿Y ahora? Parece que puedo irme hacia allá Pero ¿cómo? Ah, ya, ya vi por dónde Sé que ahora sí vale la pena subir Yo subo acá Y uso el poste como camino, ¿no? Ay, Dios mío Tengo mucho cuidado Cuidado Por favor, aguanta un poco más Antes de que esta vaina se caiga Rápido, niña Rápido Corre por tu vida Uy, qué bien No se cayó Acá hay algo Ah Lo que sostiene Ay, Dios mío No Au El cáliz No Córrale, 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 córrale Se va a caer Se va a caer Ay, bendito Córrale, córrale, córrale Ah, sí Se partió esta vaina Ah, no, espere, qué pasó Sí se partió esta vaina Córrale, córrale, córrale 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 Ay, Dios mío Otra vez No, por favor No ¿Hacia dónde voy a ir Ay, se soltó esta miércoles Ay, 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 ay Ya Bueno Eso fue conveniente Dice ella Ah, apenas La jaula Ah Como mandaba a ser Vámonos Ahora sí Tengo mi cáliz Vamos a ver Qué tanto Por qué tan Tanto este cáliz Es deseado Espero que Chester Este esperándome Con muchas ansias Tengo entendido Que Deep Deep Beyond También participó Pues en el EVA Que fue en el juego Donde también participó A Tuel Que fue uno De los grandes ganadores De Dios mío Severo barcote Son los malos ¿Qué? Ay, sabía Que me iba a esconder Estás en el lugar Equivocado marinera Me está diciendo El loco ese Otro recuerdo Otro flashback Ella jugando Con la sirenita La muñeca Sirenita Perla Y abajo está Don Howard Y un carro Que se estaciona ahí Pero Al parecer Nadie la ve a ella ¿No? Se acabó Ron El museo Encontró El último disco Mañana se los Llevarán En su avión Lo sé Al diablo Con eso Tengo un plan Reuniré a mis amigos En el aeródromo Y evitaremos Que se vayan No entiendo Detente ahora mismo Es imprudente Alguien podría resultar Herido Ay, no No lastimaremos A nadie Solo los obligaremos A entregárnoslo Sigue siendo peligroso Créeme Habrá otras oportunidades La oportunidad La oportunidad es ahora Hemos inspirado Demasiado Pues el papá Ron Te lo ruego Es una locura Piensa en tu hija O sea El papá de la niña Quería ese disco Para descubrir ese Cali Pero parece que lo quería A toda costa Todo lo que hago Es pensar en Lily ¿No lo ves? Después de vender el Cali Todos seremos ricos Ah, ok Sí, él quería Los discos Para comprar el Cali Para adquirir el Cali Y después venderlo Para ser millonario O sea No era como tan Un explorador Como tan épico ¿No? Y el plan de ellos Era derrumbar el avión O sea Que el papá De ella es malo Ay, este señor Se dio cuenta Que yo estaba chismoseando O sea Que en parte Yo sí Tengo recuerdos De eso que pasó Pero de pronto No sé Espero que esta sea La última vez Que tengamos que ¿Qué? Quédate quieta La llave Ok Nos metieron al barco Es lo que veo ¿Dónde está Howard? ¿Qué le hicieron? Déjenme salir Bueno Y se escapa de la celda Ok Voy a escapar Pero Me preocupa Lo de la historia del papá O sea Si era el papá Entonces malo O nunca murió Y el papá Entonces tuvo que ver Con el tiroteo A ese avión Y toda la cosa Uy no Pero tremendo Entonces el papá Ah miren Por acá Podríamos Subirnos Pero Bueno Primero intentemos Con la puerta Obviamente Ahí están los tipos Para escapar De la celda Pues tendría que mover Algo Ah miren Aquí me muestra Empuje eso Hacia adelante Ay Se habrán dado cuenta Espero no hayan escuchado Los tontos esos Ah Es que es por un conducto Ventilación Ok Oye Chester Mi perrito ¿Dónde está? Por acá Están los tontos esos La chica tiene el tesoro Todo este tiempo ¿Puedes creerlo? El capitán no creerá Sus ojos cuando lo vea El capitán Ay Dios mío ¿Dónde el capitán Sea el papá de ella? No me lo No sé Algo me dice Que es el papá de ella Y que por eso Es que el Don Howard Dijo que El papá nunca volvería Pero no es porque Estuviera muerto Sino porque el papá Se volvió Pues un delincuente ¿Y acá hay alguien? Ay mi perrito No, no haga bulla perro Ay este perro Ah será para poderme Escapar por acá ¿Pero cómo? No porque Están los manes No puedo escaparme Por ahí O sea Si me tiro ahí A ver Ay Dios mío Voy a tirarme A ver qué pasa Pero no creo Porque ellos Me estarían viendo ¿No? Ese perro Va a callarse Alguna vez Ah se fueron a mirar Ahí está Ahí está el tesoro Ay Dios mío Coge el caliz Coge el caliz Ay Dios mío Solo lo callaron Cierto Espero que no le haya Pasado nada A mi perrito Mejor me voy Ya es hora Él llegará pronto Debería llevar esto Arriba Ay que no le hayan Hecho nada A Chester Tengo que coger esto Y cascarle a ese Ay Dios mío Ah no Es una llave Tremenda llave Sota Pero y cómo voy a hacer Para escapar de ese tonto Ah si es para liberar al perro Pero me preocupa este tonto Ah por ahí puedo Uy esto está muy chévere Esta parte me gusta mucho Porque es básicamente Escaparse Por el borde del barco No me Ay Dios mío Es que está en todo el bordecito El perro está como por acá Cierto No y cómo voy a hacerlo escapar Si tendría yo que Hola Chestercito ¿Cómo estás? Vente libero Ven perrito Buen perro Me alegra verte también Ahora silencio Silencio Chester Necesito toda tu concentración Bueno vamos a levantar eso Con la llave Y ahora Uy pero tenemos que volver a pasar En la oficina del tipo ¿No? Ah la cierro Adiós Enciérrelo Enciérrelo La llave Esa vaina Así es como debe ser Ja ja Adiós perro Bueno Perro ese man Porque el perrito bueno Está conmigo Uy pero No en la cubierta Ven a ver a varios tipos Miren Últimas revelaciones Capítulo quinto Uy dios mío Uy Este nivel va a estar loco Por parte algo que me encanta este juego Es los controles tan sencillos Todo se hace con A y ya Y el movimiento Nada más Venga Veamos desde acá Chismosiemos Quienes están allá hablando Hay tres tipos allá Pero quiero ver los de la ventana Ahí Esperen Si se parecía a Howard Parece estar fuertemente Vigilado Ese es Howard Pero será O será que Howard es el malo No No puedo creer No no creo No creo que Howard sea el malo No tendría sentido Porque Howard estaba en contra De lo que el papá Decía De lo que Ron decía O sea el papá de De la protagonista Encuentro el camino Hacia la sala de mando A ver Listo Joder madre Esto está bien loco Y aquí qué Cual de estos será Ah Cada uno sube Sube un nivel Muy claro Muy claro Eso me ayuda a subir Ah no Mentira 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 Esto está mal Este debe ser este Ah listo ya Con esto ya subo Las escaleras Y Ups Y ahí qué No entiendo Ah no Ya entendí Y ahora Uso esta Cierto Y a esta es la que hago Para que suba El otro Ajá Listo Cada vez más cerca Ay Dios mío Tengo un poquito de miedo De saber Te descubrí la verdad Bueno Tu otro Logrito Aquí está agachada Ella Aquí vamos en modo agachado Es lo chévere de eso El juego básicamente Solo te dice Muévete y usa Lo demás El juego De forma automática Lo determina Ay Dios mío El helicóptero El helicóptero Llegó Con quién No sabemos Venga puedo ver Quién se baja Quién se baja Quién se baja No veo No veo al que se bajó Bueno el perrito Me va indicando Dale perrito Cuidado porque nos pueden ver Oigan no ve a quién se bajó Se bajó súper rápido Porque el helicóptero Ah miren lo acaba Quién es Como están como una sombra Me gusta ese misterio Capitán Está en la sala de mando Yo me encargo Esa voz Ay no puede ser Nuestro papá Ay China Métase Rápido 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 Ay alguien estaba Ni se dejó de cuenta De nosotros El cuarto del capitán Venga chismos Hacimos el cuarto del capitán Eso nos va a dar pistas Veamos Primero Intento fallido El robo de avión Termina en tragedia Era una vez aparecida en el mar El plan para obtener el disco Pacíficamente salió terriblemente mal Pacíficamente pues iban armados Vengan a ver Nos estaban vigilando Ya desde hace mucho Estaban vigilando A Howard Y a Lily A la niña O sea A la protagonista Y estos son como indicaciones Mapas Otro cofre Un barquito Este es el cuarto del capitán Tiene una gorra Igual que la que tenía Ron Ay no El dibujo de él Y el de la niña Ay no puede ser Que el capitán sea mi papá No puede ser verdad ¿Cuánto tiempo sin vernos? Amigo ¿Qué demonios crees que estás haciendo Ron? Si es él Estoy haciendo lo mismo que tú Por lo que escuché Estamos a punto de descubrir el tesoro Que hemos estado persiguiendo Durante tanto tiempo No sé dónde está Me secuestraste antes de que pudiera encontrarlo Psicópata No puedes engañarme Mis hombres vieron tu bote En el área del accidente del avión Pues era donde yo estaba Acabo de venir del faro El último disco Lo resolviste Solo pedí a mis hombres Que te trajeran aquí Porque quería hablar contigo ¿Capitán? El cáliz El cáliz Pero ¿Cómo? Una muchacha lo tenía Está en la bodega O sea la hija de él Oh no Lily ¿Qué? ¿La involucraste en esto? ¿Cómo pudiste? No la involucré Pero es un poco tarde Para preocuparte por tu hija ahora Ron ¿Qué esperabas que hiciera? Después del incidente El avión tenía un precio sobre mi cabeza No podía exponer a Lily Ah ok Se le salió de las manos El vacilante se convirtió en un terrorista No nada Lo detuvo para volver con ella Le dijiste a mi hija Que estaba muerto Si se hubiera seguido así Ahora Lily está en peligro de nuevo Oh Dios mío Ahí está Agárrenla Ay empezaron a disparar estos pendejos Que tengan el fuego Corre Lily Ay con el perrito Tremendo saltote Ay no Se va a explotar el barco Ay Dios mío Si el Titanic nos enseñó algo Es que esto no es bueno No ¿Cómo se les ocurre disparar al Ay Dios mío El barco se va a hundir Oh Dios mío Esto está bien loco Oh qué aventura Escapa del barco Ahora nos toca Tranquilo chico Tranquilo Pobre perrito Muy tranquilo No él Ay se está empezando A traer el agua Esto se va a hundar En cualquier momento Dice Venga o sea que por acá No me puedo meter No Vamos perrito Vamos Ay Dios mío ¿Y aquí qué? A correr todo esto Vamos vamos Hágale perrito Vamos Chester Tienes que salir de este lugar Escapa Chester Yo buscaré otra forma Ven Encontraré otra salida Corre perrito Corre Y ahora yo de verdad ¿Cuál sería mi salida? Por el agua ¿No? Es lo único que yo veo Metiéndome en el agua Pero donde esto se sigue inundando Me voy a ahogar Ay está genial este juego Es como cuando uno lee Esos cuentos cortos de misterio Más o menos así Hágale 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 Gire esa vaina Girele Puedes tú puedes tú puedes No sé por qué yo siento Que cuando una aventura De misterio De terror Es en un barco Siento un poco más de miedo Porque obviamente un barco Te da a entender Que no hay una forma Realmente de escapar Es decir Estás en un barco Estás en la mitad del mar Si al igual tú te salvaras Que harías Muy vulnerable Por decirlo así Ay como que sí No nos ahogamos No pudimos abrir la puerta Y ahí está nuestro papá Oiga ahí Chester Ah no si ahí está Chester Qué alivio Sexto La encrucijada Es el sexto capítulo ¿Qué ha pasado? Estás a salvadora pequeña Ron te sacó del agua Lily Estoy tan feliz de verte Nunca había verte metido En este lío Ambos subestimamos El peligro No lo entiendo Este tesoro Valía más que la verdad Tienes razón Esto no nos trajo Más que problemas Toma esto Lily Es tuyo para decidir Qué hacer ahora Lily Por favor perdóname Podemos arreglar Lo que está roto Podemos usar el dinero Alcalis Para hacer nuevas expediciones Y construir una vida juntos Déjame compensar El tiempo perdido Prometo que no te decepcionaré Ven conmigo Ron Te pusiste en peligro Para salvarme la vida Bueno, eso sí lo valoro Aunque parte de mí Quiere recuperar El tiempo perdido No estoy segura De poder perdonarte Por haberme dejado Durante tanto tiempo Un error ocultarte La verdad Simplemente no sabía Qué hacer Nos dice Howard ¿No? De repente Me encontré Solo con una niña Y realmente pensé Que Ron no volvería Sabes que te amo Más que a nadie En este mundo Ahora que todo ha terminado Podemos publicar Nuestros hallazgos Y dejar todo esto atrás ¿Qué dices? Howard Sabes que también te quiero Has sido como un padre Para mí Siempre puede contar Contigo en las buenas Y en las malas Pero no sé Cómo procesar El hecho de que me hayas Mentido toda mi vida Ok, tengo que elegir Me van a poner a elegir Entonces es el famoso cáliz ¿Cuántas personas Han sido arruinadas Por él? ¿Alguna vez Has salvado a alguien? Con él podía Hacer lo que quisiera Seguir mis propios deseos Viajar Sería un viaje solitario Quizá Elige tu camino Oh Dios 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 Eh A ver ¿Y cómo lo elijo? Ah, ok Solo girando Ah, es que hay tres opciones El cáliz El Howard Y Y Ron Bueno Voy a hacer Una cosa Voy a escoger Un final que me hubiera gustado Y es Howard Miren, Howard A mí me habrá dicho Todas las mentiras Que quisiera decirme Pero él lo hizo Por protegerme Es decir Él sabía que mi papá Se había convertido en parte En un delincuente Y lo mejor hubiera sido Que yo viviera con la imagen De mi papá El explorador Mi papá El que esto Y yo creo que lo hizo Fue más que todo por eso Además era una niña Siento que Howard Howard se merece lo mejor Por eso mismo Para mí Howard es mi Es mi opción Primera Pero vamos a escoger A Howard Y ahorita vemos El final con Ron Y el final con El cáliz ¿Listo? Vamos a escoger A Howard Si miro hacia atrás Mi elección está clara Siempre estuviste conmigo Y no fue fácil Lo siento Ron Pero él es mi verdadera familia Eso es lo que yo hubiera dicho Y merecemos el crédito Por lo que hemos logrado juntos Vamos, Howie Volvamos a casa Ron se parece A Keanu Reeves ¿No? Listo Ese es el final Con Howard Falta final con Ron Y falta final Con el cáliz Entonces vamos a primero Dejar pasar de pronto Los créditos Y ya vemos Los otros dos finales Ah, miren Es una ilustración De ella Con su muñeco de sirena Y Chester De pequeño Ok Este es el traje De buceo Con el tanque De oxígeno Ah, miren Las voces Quienes les pusieron Al parecer Las voces A los personajes A Lily A Ron A Howard Y al perro ¿Sí? Acá otra ilustración De ella Con el perrito Ah, mira Ah, mira David T. Marchand De Matajuegos Estuvo aquí presente En este Florencio Arsetti Que es a quien Agradezco Por facilitarme La La key Para poder probar Y dar una reseña De este juego Eh, miren Otra foto De Chester La empresa Desarrolladora Habits Habits Games Y obviamente Acá unos agradecimientos Especiales Dice Gracias por jugar Esperen ¿Qué pasó después de eso? Ah, el final Después de haber elegido A Howard La exposición De nuestra explicación ¿No? Las exhibiciones Que él nos decía Que podíamos hacer Con el Después de tener El cáliz Bueno Nuevamente Estamos eligiendo La opción Entonces Ahora vamos a elegir A nuestro papá A Ron Sin embargo Eh, hay algo Que me causa curiosidad Sobre el posible final Del cáliz ¿Recuerdan la maldición Entre comillas Que decía Eh, para quien se llevara El cáliz Para lo Bueno En fin Vamos a elegir A Ron A Keanu Reeves No es fácil Perdonarte Pero te haré Una oportunidad Hay mucho Que no sé Sobre ti Ok, el perdón También es una opción Yo lo sé Y la única forma De conocerte Y arreglar algo Entre nosotros Es pasar tiempo juntos Howard Debes entender Que él también Es parte de mi vida Sí Una reflexión Muy interesante Ron Estoy lista Para ir a casa Ok El viejito Así como que Dice que no Pero Bueno El perdón También es un proceso ¿No? Y si el señor Tiene ganas de cambiar Y entendió Los errores Que cometió Pues merece También Rehacer su vida ¿No? Bueno Este es el final Con el papá Ah bueno Siguieron explorando Ahora sí juntos Descubriendo Como más tesoros Como recuperando Un poco el tiempo Juntos ¿No? Bueno De nuevo Estamos aquí Eligiendo La opción El cáliz Sabemos que El cáliz Es como Yo no sé Yo siento que El cáliz Es como El final Feo Malo Porque Ella sabe Que por el cáliz Muchas personas Murieron O sacrificaron Su vida Pero ella También se pregunta Si en algún momento El cáliz Ha salvado vidas Y si ella Podría hacer Un viaje En solitario Si será Realmente eso Vamos a elegir El camino Del cáliz A ver Que pasa Siento que Toda mi vida Fue moldeada Por ustedes Dos Es hora De que siga Mi propio camino Me lo veo A mi misma Bueno Digamos que Es una elección Un poco Válida Pero un poco Egoísta Siento yo Estaré bien El mundo Es un gran océano Profundo Y no puedo Esperar más Para sumergirme En sus aguas A ver Quiero ver Ese final Con el cáliz Es bueno Uy Está en Japón Está en Japón Se fue a explorar Bueno Pero con Chester Pensé que iba a ser Como el final Malo Pero no No La verdad Pues Me gustaron Los tres finales Sin embargo Si fuera yo Me quedaría Sí o sí Con el de Howard Howard me dijo Una mentira Es verdad Pero lo hizo Para protegerme Lo hizo Para seguir Estimulando Mi Ánimo De explorar Y creyó En mí Me apoyó Me cuidó Me quedaría Con Howard Esto Bueno amigos Pues The Vision Excelente juego Más o menos Casi entre Una hora Hora y media De juego Más o menos Esto Una aventura Narrativa Con misterio Y puzzles Muy interesante Muy bonita Se siente Como 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 si jugaras Una película Más bien Como si jugaras Una película Realmente Yo no Yo con Argentina He tenido Últimamente Muchos juegos Que me han encantado Mucho Pero si este Se presentó En el EVA Del 2023 Les aseguro Que Bien merecido Su premio Por la parte De Archi Está muy bien Hecho en ese sentido La verdad Muy bonito Sí Recuerdo que Atuel también Ganó varios premios Y sigo insistiendo En que Atuel También Es merecedor De todos esos premios Pero desconocía Por ejemplo Otros proyectos Que se han presentado En el EVA Y que interesante Ver que uno de esos Será este Y que lo siguieron Trabajando Puliéndolo Para traerlo A Steam Muy feliz por ello Gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!